¡Atención! La primera convocatoria del Proceso de Compras 2022 Transparencia Digital comenzará el 20 de octubre de 2021. Si estás interesado en participar, inscríbete previamente en el Registro de Participantes del Proceso de Compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma. Para solicitar tu inscripción en el Registro de Participantes, deberás obtener el código y clave de acceso desde la aplicación informática ubicada en el portal web del Proceso de Compras 2022. Con tu código y clave de acceso, deberás registrar toda la información y documentación requerida. Esta será evaluada por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma para verificar el cumplimiento de requerimientos formales como el RUC, la inscripción en registros públicos, vigencia de poderes, declaración anual al impuesto a la renta, el reporte de deudas emitido por la SBS, cumplimiento de obligaciones laborales e impedimentos para ser postor. ¡Ojo! El Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma solo aceptará tu solicitud de inscripción si cumples con todos los requisitos establecidos y demuestras tener la capacidad financiera y experiencia acreditada para contratar. Si no es así, tu solicitud será denegada y no podrás ser postor ni proveedor. Recuerda, el registro de participantes del Proceso de Compras 2022 será publicada en el portal web del proceso. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú